Esta noche en NTD Noticias, un gran jurado condenó al expresidente Trump y le piden pagar una millonaria multa. Dos reclusos peligrosos se fugaron de un centro correccional en Filadelfia, uno de ellos es acusado de asesinato. La promotora de Shen Yun en México responde a las difamaciones hechas contra el show. Estados Unidos anunció nuevas medidas en contra de un hijo del Chapo Guzmán y otras personalidades vinculadas al cártel de Sinaloa. Esto y mucho más en nuestro programa de hoy, así que los invitamos a Epoch TV, el link está en la descripción o de clic en la tarjeta, los esperamos.